El director de Petróleos Mexicanos Pemex, Octavio Romero Oropeza, señaló que el delito del robo de hidrocarburos se combatirá en todo el país al igual que todo acto de corrupción por lo que habrá resultados. En entrevista, refirió que está en investigación todo lo relacionado a una posible complicidad de funcionarios en el robo de combustibles. Previo a la toma de protesta del gobernador Adán Augusto López Hernández, mencionó que habrá resultados sobre lo que se dejó de hacer. Ya van a ver resultados, ya se va a componer todo eso, ya van a ver los resultados, expuso, al señalar que se trata de un operativo en el que participan más de 15 instancias de gobierno como las Secretarías de la Defensa Nacional, Sedena, de Marina, Semar, de Hacienda, Pemex, Medio Ambiente, entre otras, para resolver en próximos meses el problema, con relación al cuidado del medio ambiente en Tabasco, refirió que Pemex actuará con mucha responsabilidad porque la entidad ha sufrido mucho la actividad petrolera y por ello se respetará al medio ambiente y a las comunidades. Vamos a cambiar las cosas de manera sustancial, enfatizó. ¡Gracias!